Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Este será el último unboxing. Pero no se asusten, realmente es el formato. El formato a partir del siguiente mes va a cambiar. Porque unboxing es destapando y yo quiero que sea como una primera reacción. Así que ya todos estos paquetes están destapados. Y por eso, llegué a la conclusión de que lo que tengo que hacer es grabar cada vez que me llegue un paquete. Destaparlo junto con ustedes. Y a final de mes, simplemente juntar todos los clips. Y así ustedes ven mi primera impresión. Estamos juntos cuando los estemos destapando. Y todo eso. Espero que les guste el nuevo formato que vamos a hacer a partir del siguiente video. Mientras, estos han sido los paquetes que he recibido este mes. Y como son varios, es mejor que empecemos ya. Lo primero que tengo por aquí es este shopping de Sofio. Señores, yo amé con todo mi corazón esta tienda. Las personas que me siguen en Instagram me han preguntado bastante sobre una cadenita que yo he estado utilizando que dice Rash. También una pulsera. Bueno, pues es de aquí. Y lo que más me gusta es que son accesorios súper económicos y de súper buena calidad. Y también me gustó el formato en el que lo envían. Este no tiene nada. Es simplemente por si quieres hacer un regalo. Te lo envían aquí. Y la calidad está súper, súper buena. Es como si fuera una cajita de Pandora. Miren. Y ahí dice el nombre. Y lo pueden acomodar acá. Y la verdad me pareció súper chulo esto de que te manden una cajita como esta. También te mandan un sobrecito que es así. Y la verdad se siente también de muy, muy buena calidad. Y lo primero que pedí fue esta pulsita. Me gustó muchísimo. Es de piel. Y le pedí este charm. Esto fue aparte. Pero la verdad me encantó. Es un charm súper diferente a los que he visto. Y ustedes saben que yo amo el café. Así que pedí este que es como si fuera una taza de café de Starbucks. Y debajo dice 9.25. Porque realmente esto es de plata. La calidad está súper buena. Por otro lado también pedí este anillo. Que la verdad me gustó muchísimo. Porque dice todo lo que necesito es fe y confiar. Y un poquito de pixie. No sé qué es eso. Pero seguramente es algo bueno. En fin. Me gusta mucho porque da tres vueltas. Y se ve bien, bien, bien bonito. También es de plata. Así que como que si estás bañándote, lavándote la cara. No tienes que quitártelo porque no se va a poner feo. Pero tengo que ser sincera. Lo que más me gustó de todo lo que pedí. Y fueron estos dos últimos accesorios. Ella tiene la opción de personalizar todo lo que quieras. Que me parece un muy bonito regalo. Para dárselo a otra persona. A tu mamá, a tu novio, a todo el mundo. Y tienen diferentes estilos también. Yo escogí esta cadenita. La mía dice Rush. Igual que la pulsera. Y la escogí en el color Rose Gold. Y la verdad están de muy buena calidad. Me gustan muchísimo, muchísimo. Y también me he bañado con ellos. Y me he mojado la mano. Y no le ha pasado nada. Así que esto es una marca de accesorios. Que yo se lo súper, hiper, mega recomiendo. Aparte de que la presentación realmente me encantó. Está bellísima, bellísima. Y se ve toda muy fina. Así que está perfecto. Todavía no es Navidad. Pero a la hora de escoger un regalo de Navidad. Creo que eso sería un regalo muy bonito para cualquier persona. Vamos a empezar destapando sobres. Y este es de Octoly. Es una paleta de Kevin Aucoy. Aucoy. No lo estoy pronunciando bien. Estoy segura. Y dice que es el libro de contorno. Lo abres y aquí tienes algunas ideas para looks. Y luego, obviamente, aquí está el producto. Tiene un espejo que la verdad está muy bien. Y tiene aquí como en crema, contorno e iluminador. Y también lo tiene aquí debajo en polvo. Y tiene unas sombritas que la verdad están muy usables. Creo que esto estaría perfecto para llevártelo de viaje. Porque tienes básicamente todo lo que necesitas para un look así como que muy neutral. Y para otoño me gusta muchísimo. Esto que es... Oh my God. Ustedes recuerdan que en Instagram yo les dije... Esto también es de Octoly. Es la base de All Nighter de Urban Decay. La verdad, yo no la he probado. Yo quiero que ustedes vean cómo va a terminar mi piso. O sea, todavía está decente, pero va a terminar muy mal. Bueno, en fin. Yo quería saber si ustedes quieren que yo pruebe esta base. Ahora que ya tengo mi nueva cámara. Que es una camarita más pequeña. Y puedo grabarles como si fueran vlogs de un día completo. Utilizando la base. Quiero saber si a ustedes les interesa. Porque esta base promete demasiadas cosas. Dentro de ella promete que es waterproof. O sea, que es a prueba de agua. Promete que es de larga duración. Que es una base líquida. Cubre totalmente la cara. Y que tiene un terminado mate. Y también que es libre de aceites. Así que yo creo que esta base promete demasiadas cosas. Y no sé si ustedes quieren que yo la ponga a prueba. Y vea qué tal funciona. Para personas que tengan la piel de normal a grasa. Que es mi tipo de piel. Déjenmelo en un comentario. Si quieren que probemos esto por un día completo. Esto fue un corrector. Que también pedí en Octoly. La verdad esto costaba 50 dólares. Y solamente me lo puse un día. Porque no aguanté. Y dije ok, quiero probarlo. Por eso es que vamos a hacer el formato diferente. Y la verdad. Solamente lo probé un solo día. Y no me gustó para nada. Creo que es demasiado dinero por un corrector. Así que lo voy a seguir probando. Y por Instagram les voy a contar qué tal me parece. O por un video futuro. Les cuento qué tal me pareció ya usándolo más tiempo. Por cierto. Algo que me llama la atención. Es que dice que tiene protector solar de 15. Así que. Creo que es muy bueno eso. Que también esta área esté protegida. Vamos a continuar con este. Que es también de Octoly. Es una crema. Y es una crema para diario. Es una crema hidratante. Quería aprovechar para contarles señores. Que la crema hidratante se usa siempre. No importa si tu piel es grasa. Si tu piel es seca. Si es mixta. No importa. Porque realmente tu piel necesita hidratación. No importa qué tipo de piel tú tengas. Por eso hay cremas para diferentes tipos de pieles. Cuando vayas a comprar una. Fíjate que cumple las necesidades que tú tienes. Hay cremas para piel grasa. Cremas para piel seca. O sea que siempre necesitamos hidratar nuestra cara. Aunque pensemos que como es grasosa está hidratada. La verdad es que no. Así que yo les invito. Que si no usan crema hidratante. Empiecen a utilizarla. En este sobrecito tengo unos correctores, iluminadores, primer y contorno. Que son de Amazing Cosmetics. Ellos me lo enviaron. Y la verdad esto no lo he probado. Se ve de esta manera. Este es el contorno. Este es el primer. Que dice que es anti edad. Tampoco lo he utilizado. Y por aquí tengo el corrector. Que viene en un frasquito. La verdad bien pequeñito. Y por último tengo el iluminador. Si ustedes quieren que yo pruebe alguno de estos productos en específico. Me lo pueden dejar en un comentario. Y ustedes saben que yo estaré súper feliz de probarlo. Aquí tengo unos productos de MAC. Esto también es de Octoly. Y tengo el famoso Preprimer. Y también me enviaron estos polvos en el tono C4. Es el tono que yo soy. Y estos son los polvos que yo siempre, siempre, bueno casi siempre utilizo. Y por último esta brochita que es para aplicar los polvos. Ven que está como usada. Porque realmente la usé para maquillarme hoy. Aquí tengo el iluminador más bello del mundo. Bueno no es el más bello pero la verdad es bonito. Es el iluminador de beca. Y es una edición limitada. Es un iluminador color lila. Y la verdad está muy bello. Cuando lo pedí, lo pedí porque realmente era una edición limitada. Y porque me gustan los iluminadores de beca. Pero como era color lila yo dije ok lo voy a pedir porque quiero tenerlo. Pero no sabía que en verdad el iluminador iba a ser tan tan bonito. Ya esto se ha vuelto como una tradición que yo siempre muestre medias. Pero es que, o sea, yo amo a estas personas de Living Royal. Ellos siempre, siempre me envían paquetes con medias. Pero estas son demasiado bonitas porque son medias de Halloween. La verdad me gustaron muchísimo. Y me enviaron esta de calabazas. Me enviaron esta de los dulcitos. Ay, está demasiado bella. Me enviaron esta de algo de Halloween. Y estas que están bellísimas. Y me encantó, me encantó el empaque. Dentro de la caja venían como que estos dientes y un murciélago. La verdad me parece muy, muy bonito que envíen así como que medias temáticas y que tengan colecciones. Por cierto, quédense hasta el final de este video para ver que ustedes se pueden ganar. Yo tengo unas cositas que voy a sortear pero es en el siguiente video. Realmente hay brochas, hay estuche de maquillaje, hay maquillaje. Pero decidí mejor hacerlo para el siguiente porque de este video voy a sacar algunas cosas para regalárselas a ustedes. Y se los dejaré en la cajita de información porque aún no sé cuáles son. Pero de que habrá sorteo, habrá sorteo. Por aquí tengo esta caja y cuando la vi me emocioné de una manera que ustedes no se lo pueden creer. O sea, me mandaron una caja de maquillaje. De esta marca que se llama Frankie Rose, me mandaron una paleta de contorno. Que la verdad me encantó. Me gusta mucho el espejo. O sea, tiene como unas formitas ahí bien, bien bonitas. Y tiene estos colores. Tiene un color amarillo que me llama mucho la atención. Y que realmente quiero probar. También este concealer que dice que no se te va como a cuartear. Como cuando se te ve así, como arrugado ahí debajo. Así que estoy muy ansiosa de probarlo. Creo que este tono está muy claro para mí. Así que lo utilizaré como iluminador. Esta paleta tiene tres colores muy muy bonitos. De blush. Y estoy muy ansiosa de probar. Esto no he probado absolutamente nada. Porque les pregunté por Instagram si quería que probara estos productos de maquillaje en un video específico. Porque realmente yo nunca he tenido nada de esta marca. Y con todo lo que me enviaron, creo que me da para hacerme la cara completa solamente utilizando esa marca. Y yo pueda recomendárselas o no recomendárselas. Así que ustedes son los que mandan en este canal. Díganme si lo quieren, si no lo quieren. También, y hablando de tarjetas personalizadas, ellos hicieron una hasta con mi nombre. Esto sí ya yo lo destapé y la verdad, muchísimas gracias Frankie Rose porque me emocioné demasiado. Me enviaron dos bases y creo que una de ellas sí podría ser mi tono. La otra creo que está muy clara. Y también me enviaron una paletita de sombras que me gustó mucho porque son colores como neutrales. Ustedes saben que yo soy muy muy neutral. Y también un labial nude que yo dije, esta gente mínimo me conocen porque ellos saben que yo amo los labiales nude. Yo soy demasiado de esos colores. Otra cosa que casi me da un infarto y que realmente yo no creía que me estaba pasando es que Glam Glow, sí señores, Glam Glow me envió unos productos. Dentro de ellos había una mascarilla que realmente yo utilicé que era una mascarilla como de burbujas. Era una cosa muy extraña, era una mascarilla de esa que te pones y se empezaba a inflar como si fueran burbujas. O sea, era una sensación súper extraña. Al final me la quité porque se me llenó la cara como de espuma, pero la verdad fue una sensación bonita. También me mandaron estos dos productos como galáctico. Realmente cuando lo estás utilizando es como si tuviera glitter, así como está este empaque. Este también brilla como que por aquí y este es negro. Esto es algo como súper súper raro porque te lo pones cuando tienes tu cara seca, te haces como masaje y es súper suave, como si fuera aceite, pero no es aceite. Y como que te vas removiendo el maquillaje y luego ya te lavas la cara. Así que lo he estado utilizando y la verdad me ha gustado muchísimo y es una presentación de producto un poco extraña, por lo menos para mí, porque yo nunca había probado un desmaquillante que funcionara de esa manera. Por aquí tengo más caja. Esta es de maquillaje, sí. Esta es una caja que contiene maquillajes y contiene esto que es lo único que me voy a quedar. Lo demás lo voy a rifar entre ustedes y mi familia. Esto es una crema exfoliante y es de bambú. Yo la utilicé y la verdad me encantó, me gustó muchísimo. Y aquí dentro tengo una paletita que tiene rubor, que tiene un rubor, sí, tiene un iluminador y creo que es un contorno. Y tengo un sitting spray, una barrita de contorno y también de iluminador. Y esto que me encanta, o sea, no lo he usado, pero me gusta usarlo ahora. Este tipo de correctores que son como color salmón, que realmente funcionan súper bien para tapar las ojeras. Así que si no tienen un corrector color salmón, se los recomiendo. Ahora vamos a la Sephora Play, que realmente aquí falta un labial que yo ya utilicé y creo que lo tengo. Realmente no sé dónde lo tengo. Y también falta la bolsita porque a mi amiga le gustó y yo le dije, ok, quédatela. Pero bueno, el pintalabio era este de Urban Decay, es del, bueno, no de la marca, pero esta colección se llama Vice, me imagino. Y la verdad me gusta muchísimo. Eso sí que es un labial así de chiquititico, pero está súper chulo para probar y creo que los labiales de Urban Decay están súper, súper bien. También me mandaron esto, que es un serum para la noche. Y algo que yo odio, que siempre me manden en las suscripciones, son acondicionador y champú, de verdad, lo odio con todo mi corazón y menos cuando son en esta presentación tan pequeña. Pero bueno, me enviaron esto, que es el Gimme Brow de Benefit, que por cierto, de Benefit, les voy a mostrar algo ahora. Y está súper, súper chiquitito y como lo tengo se los voy a regalar a ustedes. También me mandaron un lápiz de Sephora, que también lo dejé ahí para regalárselo a uno de ustedes. Y por último de caja, bueno no, todavía quedan cajas, pero tengo esta que no está aquí por cierto, está en mi habitación porque lo he estado usando. Por eso vamos a cambiar el formato de estos videos, es de Pixi by Petra. Me mandaron esta caja, aquí dentro venía un brochecito y venía su producto, creo que es un producto nuevo, se llama Glow to Go. La siguiente caja que tengo aquí, no es tan divertida como esta que la estoy dejando para último, porque es la mejor caja de todas. Esta es una línea de la, déjame ver si lo pronuncio bien, lo intenté bastante antes de empezar este video. La Roche, la Roche, o la Roche Poseid, o Poseid, ay no sé, realmente no me salió. Y es una línea para piel grasa, esto es una hidratante. Y aquí dentro tengo una mascarilla y también tengo el gel limpiador. Limpiador. Señores, esta es la mejor caja del mundo, así que la voy a dejar para el final. Vamos a pasar a esta bolsa, que es de la tienda Cove Sheep. Ellos me enviaron, pasando el verano, lo sé, pero me enviaron muchísimos trajes de baño, solo que recuerden que yo vivo en un país donde estamos en verano el año completo, así que no importa. Y lo primero que tengo aquí, pedidos suéteres, eso sí, o sea, ellos me dan la oportunidad de escoger las cosas que yo quiero, pero realmente ellos querían que yo escogiera traje de baño, pero yo escogí estos dos suéteres. Esto es súper ancho, súper aguadito, es como para estar en la casa libre. Está este otro suéter, que la verdad yo ni siquiera he intentado saber cómo es que va, porque va amarrado como que atrás, miren todas esas cosas. Les voy a poner una foto para que vean cómo queda, porque yo hasta el momento no sé cómo me vaya a quedar esa cosa. Y realmente esto es una bolsa de traje de baño, así que yo voy a poner fotos que vayan saliendo con los modelos. Y por otro lado, no sé si ustedes quieren que yo sortee algunos trajes de baño, porque realmente, no sé si en su país también haga calor como en mi país y todavía puedan utilizarlo. Y si no quieren utilizarlo ahora, pueden guardarlo pues para cuando llegue verano o eso. Así que díganme allí debajo si ustedes quieren que yo sortee uno o dos trajes de baño de estos que me llegaron, porque realmente son muchos para mí sola. Y bueno, pues yo quiero compartirlo con ustedes. Ahora sí, la hora esperada, y es que la verdad, de todo lo que recibí, esto fue mi favorito de este mes. Señores, Benefit, si como todos lo escuchan, se la lució conmigo. Miren la caja de maquillajes que ellos me mandaron. Me mandaron demasiadas cosas que realmente yo al principio ni siquiera sabía cómo se utilizaban, pero vamos a ver qué me mandaron y qué hay que adentro uno por uno. Si vieran un cambio de luz, fue que ya el sol se fue por completo y tuve que aumentar un poquito la luz, porque ya saben. Y les contaba que esto ha sido mi favorito de todo el mundo. Yo era una de las primeras que decía que a mí no me gustaba hacerme las cejas con lápiz, pero este lápiz llegó para cambiar mi vida. Esto se llama Goof Proof Brow Pencil. Por otro lado, me mandaron esto que me ha encantado. Esto es como si fuera un lápiz. Uno es iluminador y el otro es como para corregir, supongo, para darle mejor la forma a las cejas. Y me gusta por lo práctico que es. Esto es así, en forma de lápiz. Por otro lado, yo vi que Pau Tips dijo que esta era su máscara favorita, así que la voy a probar para ver si también será mi máscara favorita. Esta se llama They Are Real y tengo que probarla. Tengo que probarla. Por otro lado, yo siempre quería el Hoola Benefit y me mandaron el Hoola y me mandaron este que es como un blush. Lo único malo es que este vino roto, lamentablemente. Y algo que me gusta es lo bien que esto huele. O sea, desde que abres esta cajita, huele riquísimo. Este no huele, pero este huele riquísimo. Me gusta muchísimo. Por otro lado, lo que yo les dije de Sephora, el Gimme Brow, me lo mandaron, pero en el tamaño original. Y algo que me encanta es el primer de Benefit. Y esto yo lo tengo y lo amo con locura. Y qué bueno que me mandaron este porque ya el mío se está casi... Bueno, no se está acabando, pero se acabará algún día. También me enviaron esto. Esto sí, yo lo he utilizado. Es como para hacerte la ceja, pero yo pienso que es como más para definírtela porque trae un palito un poquito extraño. Esto es... Wow, no, Brow Wow. Esto es un primer. Esto yo no lo he utilizado. Esto es como un fijador para las pestañas. Dice que te deja las pestañas fijas por 24 horas. Aunque no creo que vaya a necesitar quedarme sin lavarme las caras 24 horas. Pero bueno, por si acaso, ya sé que estás ahí. Por otro lado, también vino este rímel. Se llama Roller Lash. Y este sí lo he utilizado. Y este sí que me ha encantado. La verdad, me ha encantado muchísimo. Por otro lado, está... Ay, no sabía que me habían mandado también un lápiz de las cejas que es como la misma presentación que el otro. Que incluso cuando vi que el otro era con la puntita angular, dije, ok, tengo que probar el que tiene la puntita normal. Así que lo iba a comprar, pero veo que estaba aquí y no me había dado cuenta. Y por otro lado, está esto. Que realmente creo que viene siendo como el Gimme Brow, pero no sé qué. Tengo que averiguar bien para qué sirve eso. Y ya se están acabando, señores. No se desesperen. Esto se llama What's Up y es como un iluminador. Y la verdad, me gusta muchísimo la presentación. También trae esta esponjita como para difuminártelo. Así que está muy cool. Esto realmente yo no lo he utilizado. Así que no puedo decirles si es bueno o es malo. Recuerden que me lo pueden dejar allí de abajo si ustedes quieren que yo pruebe algo en específico. Y como les dije, yo con gusto lo haré. Y por otro lado, esto ya era lo último. Y algo que me gusta es que, miren, sacan el pincel y lo pueden poner ahí. Y se convierte en un pincel como más fácil. Me gusta muchísimo. Creo que es súper práctico como para viajar. Y lo que me gusta es que me envíen una tarjeta. O sea, me la enviaron escrita a mano y todo. Gracias Benefit. Gracias a todas las marcas que me mandaron esto. La verdad, me siento una persona muy afortunada. Y señores, el sorteo no se me ha olvidado. Pero como realmente no sé qué es lo que les voy a regalar en sí. Tienen que abrir la cajita de información. Que allí estará todo detallado sobre cómo participar. Qué se van a ganar. Cuándo anunciar el ganador. Y todo eso. Y bueno, pues yo espero que hayan disfrutado este video. Recuerden que a partir del siguiente mes vamos a tener un formato diferente. Recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Suscríbanse y nos vemos la próxima semana. Bye.